¡Feliz Navidad! Ahí Mesa se vistió de gala para realizar este sencillo y justo agasajo navideño a todos los obreros de la primera ensambladora de vehículos del Ecuador. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La gerencia y recursos humanos de la empresa organizaron diferentes eventos deportivos, artísticos y varios juegos sorpresa. Compañeros de diferentes áreas participaron con esa alegría y el entusiasmo navideño que se vive en cada uno de nuestros corazones. El toro mecánico fue uno de los juegos más novedosos del programa, donde compañeros de diferentes áreas como limpieza, recursos humanos, chasis, amaru, ensamblaje, participaron para demostrar toda la habilidad de un vaquero del oeste, aunque no todos tuvieron la misma suerte. La artista ecuatoriana Joby Lascano dio inicio a la parte artística de este evento importante. ¡A ver la gente soltera! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva la soltería! ¡A ver! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que el amor de esta Navidad sea como una estrella, una estrella en tu vida que te guíe al amor, a la paz, a la prosperidad. Y sobre todo que la ternura y la esperanza de esta bella época llene los hogares de amor, de paz y bendiciones. En cada uno de los hogares de los obreros de la primera ensambladora de vehículos del Ecuador, hay mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alegría y el entusiasmo de la primera pareja de baile le dieron ritmo a esta fiesta. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! Y otra vez, las diablitas, taz, taz En las noches cuando me acuesto, buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento, invadida por tu recuerdo Temprano cuando me despierto El primer grupo femenino de Tecnocumbia del Ecuador se hizo presente en Aymesa La magia, el encanto y la belleza de las diablitas, taz, taz Hizo vibrar de una manera muy diferente el corazón de cada uno de nuestros obreros De la primera ensambladora de vehículos del Ecuador, Aymesa ¡Qué bien! Tu calor, te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor Te, 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 te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, 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 te necesito Te necesito de mi vida Te quiero tanto de mi vida Mi amor, todo mi vida Te quiero tanto de mi vida Mi amor, corriendo de izquierdo De izquierdo, de derecha De izquierdo, de derecha Y sigue avanzando No, 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 no Mi amor, corriendo de izquierdo Mi amor, ponme en izquierdo que me están haciendo ver acá. Dice, sí. Dice, vaya, eso. Dice, sí. Bueno, 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 bueno. Dice, vamos. Las dos caminos en los caballeros. Siste, me ha hecho, sí, nueve y diez, vamos. Dice, entra, es un rey. Siste, me ha hecho, sí, nueve y diez, vamos. Si te pasa eso. Que no me hay cariños sin los inimiguitos enamorados. Que no me hay cariños sin los pañanos. Que no me hay cariños sin los pañanos. Que no me hay cariños sin los pañanos. Dice, deende, nadie sin los pañanos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fercho el Camaleón. Quiero extenderles este sencillo mensaje para desearles una excelente Navidad a todos los compañeros de la empresa. Que esta Navidad esté llena de amor, de paz y muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Y sobre todo que nuestros corazones se contagien de ese sencillo deseo de compartir. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Que la pasen muy bien! Y gracias a toda la gente que participó en mi reportaje. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Que la pasen muy bien! ¡Que la pasen muy bien! ¡Eso! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Que la pasen muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Que la pasen muy bien! 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 Seguimos.